El factor reumatoideo es el examen de sangre que se utiliza como ayuda diagnóstica de la artritis. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. A pesar de que no se conoce con certeza la función del factor reumatoideo, su presencia es útil como marcador de actividad inflamatoria y autoinmune. Generalmente los médicos lo mandan como para un indicio de diagnóstico, pero no es para hacer un diagnóstico definitivo porque también se necesitan otros estudios complementarios. Tiene más tendencia las personas más adultas, pero también se puede presentar en jóvenes. No necesariamente tiene que ser en ancianos. La determinación de factor reumatoideo se utiliza principalmente para diagnosticar la artritis reumatoide y para distinguir esta enfermedad de otros tipos de artritis y enfermedades que cursan con síntomas y signos similares. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente muchas veces se presenta artralgia, que a la persona le empiezan a doler las articulaciones, deformación en las articulaciones también. En ocasiones puede salir positivo el factor reumatoideo en el análisis, pero no precisamente quiere decir que esa persona tenga artritis reumatoidea, ¿cierto? Hay que descartar primero y hacer exámenes complementarios. El hecho de que le salga positivo no quiere decir que la persona ya tiene artritis, no. O también se puede confundir como un diagnóstico cruzado, que si le sale positivo se puede relacionar con otro diagnóstico. O también le puede salir alterado a las personas que tienen lupus, enfermedades crónicas, hepáticas y algunas otras enfermedades complementarias. Si los síntomas persisten, debería de repetirse la prueba, aunque en la primera ocasión haya resultado negativa. Para la toma de este examen, hasta el momento no se ha determinado ninguna restricción. Pues para hacérselo la persona no tiene que estar en ayunas, ni tuvo que haber estado en reposo, ni hasta el momento no hay pues como ninguna restricción que la persona deba de seguir. La detección y el diagnóstico precoz del factor reumatoideo permiten ser más agresivo en el tratamiento para así minimizar el riesgo de las complicaciones asociadas y el daño de los tejidos.